El Señor nos dice uno de los bellos himnos de laudes Aunque dura es la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Es verdad, la lucha es fuerte, pero siempre el Señor está para suavizar la lucha. Para serenarnos en este camino de la vida. Del Evangelio de San Mateo capítulo 5, de los versículos 17 a 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplir hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es posible que si tú pasas junto a esta hermosa naturaleza y ves que alguno de los jardineros está recortando con una tijera ramas y tal vez con un hacha quitando alguno de los brazos del bello árbol, tú digas, pero ¿por qué lo está destruyendo? ¿Pero por qué lo está echando abajo? Y Él podrá decirte, yo no estoy quitando, estoy alistando para dar plenitud, para que nazcan nuevas ramas más frondosas, ya que esta tal vez está un poco afectada y entonces cortamos para que siga creciendo por otro lado grande y frondoso. Es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él quiere la plenitud y esa plenitud se llama vida cristiana, santidad. Es decir, que comprendamos que nuestro estar en este mundo no es un divagar de una forma loca que no es estar simplemente como la bolita de ping-pong yendo y viniendo de un lado para otro, manejado de una forma a veces artística, pero de todas maneras va y viene, va y viene. No estamos hechos para ser vapuleados, sino que nuestra vida tiene un sentido, tiene un fin. Y es dar plenitud. Por eso hay un lema que dice siempre más alto, más arriba, siempre buscar lo mejor. Y si tengo que podar algo de mi vida, y si tengo que quitar entonces mi margenio, y si tengo que quitar mi lascivia, y si tengo que quitar mi amor al dinero, exagerado y tonto, si tengo que quitar mi criticadera, si tengo que quitar a veces mi pereza, todo eso tengo que mutilarlo, quitarlo con el fin de que en mí pueda nacer el hombre nuevo, la mujer nueva, que tenga plenitud de vida, plenitud de esplendor, que realmente llegue a hacer más y mejor las cosas. Por eso entonces, qué alegría, Señor, este llamado Tuyo a la plenitud. sí, puedo realmente dar lo mejor, pero si Tú, Señor, me ayudas, si Tú me iluminas, si Tú me vas llevando cada día por el mejor camino. Gracias, Señor, por invitarme a ser más pleno, a estar pensando siempre en que mi vida no está hecha para un mínimo, sino que estamos hechos para lo mejor, para lo más espléndido. Por eso, cómo duele ver a aquellos que se pierden en los vicios y se quedan a veces en la mitad de un camino. Cómo duele el pecado que nos estremece en la mediocridad y en las bajezas, pudiendo vivir más espléndida nuestra existencia. Cómo nos duele ver tantos odios cuando pudiéramos ser más espléndidos dando mucho amor. Señor, que Tu bendición nos ayude a estar siempre en Tu camino y en Tu amor. Hoy queremos agradecer a Doña Margarita Gómez de Jaramillo, que aquí en su tierra mezquita nos abre para que podamos dar este bello mensaje que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.